si es un trueno nudo en la garganta otra vez después están allí pero que es el tendón agarra la rodilla diablo diablo es su trabajo agarra su trabajo no porque el no estaba criticando no dale dale su trabajo diablo tranquila tranquila eso eso como que es caseteras te escucha la garganta ay que es musculo venado oye pues como que es caseteras te escucha la garganta niña que es niña esperate pi agarra la boca agarra la otra eso agarra la otra eso eso ahí ahí tenia ay aquí está tranquila tranquila que salió negrito su ruido el negrito es el único tuyo todavía está allí si obvio que todavía está no hay oro en las patas de que se me ha hecho mucho ejercicio adiós rojo jaja ay qué chiste dale dale yo llore que llore bien dale 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 nayer y no es papá con el hijo no dolor dale para que no grite pa que no grite doctor doctor la va a hogar ¿Quién lo mató? El Bernardo, no estuvo, desapareció, ya no está, ya estuvo, si era una gran chibola, ¿de qué se hace la chibola? Ah, el ejercicio, en el ejercicio me destrabo todo, mirá, 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 mirá. Oirtún en el ejercicio este juego. ¿Cuántas palabras se hacen? O sea, ahora, estás brincando. Nada, nada, en el teléfono de la cámara. Camarón, mirá, mirá que gran sudada de ahora otra vez como los otros días. ¿Cómo? O sea, Chiclin, no tomes eso. Chiclin, cuéntame la historia. Miren nosotros, miren nosotros, agüita. ¿Cuánto voy a pagar allá? ¿Y el dolor? Más la medicina ¿Y el dolor? ¿Y el dolor? Ayer fui a la doctora ¿Y no te ingresaron? Ya vio que dice que era bien grande Si El estrés El estrés Ayer Todavía Nayeli ¡Al chepe! Todavía estás destrabada Ese que es del estrés Yo pensaba estresada No, este es del estrés Bien raro que la Josel no se estresa Yo no me estreso Es que vos tomas la vida relax ¿Y por qué a veces te amargas? No, últimamente ya no llegamos No, o sea yo hablo de antes Porque antes se marcaba con una cosa así sencilla Yo llego feliz Llego feliz a los días ¿Estoy estresada usted? Es que ella tiene un ciclo Dice de De martes a domingos se estresa Los lunes le quitan el estrés Es que no es el lugar Pero la Bessy también hace lo mismo Oye que está enamorada Si cojando llega Se llega al contrario Hasta en el bus se va Ya hombre Ya párenle con eso Imaginate que los del bus ven Solo se dice Bueno me dijo ¡Cállate! No, que me lo contaste Me vine en el bus Y yo La Bessy Ramos en el bus Eso me dijo la Bessy Ramos en el bus Cuando yo le conté a ella La Bessy Ramos Que no tiene nada es malo Cuando andas andaba en la pobreza Ella andaba en los buses Y hoy que ya tiene sus... ¿Cómo se llama? Porque nosotros no criticamos el hecho de andar en bus En un transporte público Lo que estamos hablando es Que tanto llega a ser el amor Que durante 3 años no usabas un bus Que no es amor Y ahora por amor te vas hasta allá No es amor Es por amor Es por ganas Es por necesidad Por eso no tiene nada de malo A mí me gustaba más andar en coste A mí me gustaba más andar en coste Ah, son bien chivos Si son mejores En San Salvador En eso si me gustaba más Pero en la... Yo a vivir en San Salvador Si dos años En Soyapango Porque nunca te he quedado a los indios Ajá Indio seré y indio moriré Ajá, es lo bueno Ve cama, prenda cama Dijo que he dicho usted Cama Dije que usted es de la capital Dice Y que allá arriba no va por la calle Vaya cama Aprenda a darle también Con la lluvia dice Y la jata A la niña ¿Qué pasó? La niña viene Ya estuvo Ya estuvo Ya estuvo Vaya y la niña La niña Pase la niña Pase la niña Nosotros podemos esperar Vaya Calma Ya ve que usted me juzga a mí Que porque Como dijiste de indio seremos Y indio ¿Qué? Ajá Vaya Vaya y yo puedo andar en bus Porque soy india En cambio la india nunca se me va a quitar No, eso no tiene nada que ver con la india Vaya Tiene que ver con la pobreza Vaya pero siempre voy a seguir siendo pobre No, 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 no No, 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 no Todo va a estar bien No, 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 no Quítate, Ale Le asuste Quítate, Ale Que hay que darle confianza a la niña ¿Qué le dijo usted? Ah Quítate, le dijo Uuuuh No la asusten Díganle, vamos mamá Todo va a estar bien Rápido Venado es milagroso Venado es milagroso Abrácelo Abrácelo Usted puede Igual O sea O sea O sea O sea Si se puede O sea O sea O sea Si Vamos mamá Cómo se llama ella Kaylie 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 O sea No se puede Solo va a ser ahorita Solo ahorita Tú puedes Me acuerdo cuando yo miré Esa también en la escuela Exposición venado. Ya mamá, ya. Jugando de lo derecho, corriendo. Espera mamá, ya estuvo. Ya pues ve mi amor, ya estuvo. A mí me dicen secretario. Cuando le contestaste la llamada al venado. Venado, venado. También aplauso para la niña. Ya estuvo. Ya estuvo mi amor, ya estuvo. Le quedó confinada, mire ve. No se ve nada para nada. No se ve nada para nada. No se ve nada para nada. Una venta. Una calceta. Ah, cierto, con la calceta. Acabas de hizo que le con la calceta. Si no, la otra también se puede poner para que le haga más presión. Ah, está temblándole esa la mañita. Sócala mi amor. ¿Usted pudo eso? Sí, es que corriendo quizá se lo hizo va. Qué valiente. Ni la Jocelyn para más. Para más la Jocelyn gritaba, desesperada, un gran dolor. Ajá. Un dedito llega a quedar al pie, imagínese usted. Vuela, eso sí, 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 había razón para llorar. Ajá. Me falta esto, me falta aquí. Esta chivola, dice la Rayel. Esta chivola. Esta chivola. Ajá. Puede ser mío, usted también. También, me puede quitar todo esto. Cuando tienen figuritas y sean modelos, me critican. Hay masaje reductor, dijimos que el día va ayer. Sí, hay también. Es cierto. Yo sí estoy delgada, si lo decís, por mí va. Quiero ver. No, ahorita. Solo esto de aquí creo que me voy a hacer. Ya, Jules. No, 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 no. Enseñe la pelota, la mano. Ah, usted ya fue operada una vez y le volvió a salir. No, pero yo digo, esta, ve. No, ya se le quitó. Ya se me quitó, ve, ya no tengo nada. Es que a ella le quitaron, pero ella dijo de la otra mano que le había salido lo mismo. Pérez, un hueso por acá que dijo que le había salido otra vez. Ya, no sé dónde, pero. No, pero. Es que dijo que tenía otro. Dijo que tenía otro. Sí, qué chido, mire, venía llorando. Ya, tranquila. Nos vemos, nos vemos. Adiós. Él tiene gran chibolota, sí, también. Es que hay una que sale de chibolota, pero de grasa. De grasa. Ay, no, él, seguí, 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 seguí. Seguí, seguí, seguí. El de la mano. Ay, cierto, faltó eso. No, ella. No, que la revise nomás, él va a decir si o no. Revisa. Que la revise. Dígale de cuántos años es la fractura. Que la revise. De cuántos años es esa fractura? De 10 años. De cuántos años es? De la. De la. De su trabajo. Es que lo tú. Déjelo. Aquí sí se va a ni llorar de ahora. De cuántos años es esa fractura, Jocelyn? Dígale él, cuéntale. Ay, pero bien trabado. De qué edad se la hizo? A los 10 años. A los 10 años. A los 13 años. Es un hueso que se iba a hacer. Pero qué le dijeron en el hospital que era? Yo no sé, a mí me durmieron. Me quedó de fuera. Y ya no tiene solución. Ya no se lo puede confundir. Ajá. Mira aquí se me salió a ver. O sea que si hubiera venido en un momento, ustedes la arregla, así como la niña ahorita y... Ya no va, ya no va. Dígale que, porque yo me caí de una altura así como esta, parecita. Y yo caí. Ajá. Y yo caí así, caí así. Y cuando yo me levanté, así como una esa. Doblado. Ajá, lo que pasó que solo me la agarré. Y para mí me llevó al hospital. O sea, no fue quebrado o fue zafado nomás? Aquí, ve aquí se me suele. Espera, no duele, ya no molesta. Entonces, allá lo que me hicieron una tabla, me enrollaron. Ajá, no te la hicieron llegar. Ajá, muchos niños. Entonces me durmieron todo el día, después me metieron al quirófano, pero no lo hacen llegar. Sino que hacen como que el yeso haga que se llegue a su puesto. Ay, oye, eso es normal, no te duele. No, que a mí no me duele, no, no. Yo muevo todo. Solo los pandos, ¿no? A lo raro que se mira a la chibolita aquí y aquí. Ajá, que vale. No, no nos vemos. ¿Por qué siento aquí como dolor? Yo no sé, pero otra vez me dio sueño. Qué raro. Ven a usted que tiene. La mano suave. ¿De dónde? No, pero me siento bien. Te duele, me rapidito. Ya, dame, ya no sé. Imagínese, 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 imagínese la niña como venía con el gran dolor y en un ratito. Un ratito lo mismo. ¿Sí? 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 Ajá. Porque ahorita... ... ...